Pues el bloqueo de las calles sí afecta bastante a Oaxaca. De por sí Oaxaca está en mala situación desde el 2006. Y entonces con esto que generó desde el 2006, pues no sé, son puros bloqueos, se complicó más la situación. Y para mí esto es deprimente porque el turismo, pues, sí viene, pero se lleva mala impresión. Y a ustedes como ciudadanos oaxaqueños, ¿cómo les afecta también el no poder transitar libremente por las calles? Nos afecta bastante porque el libre tránsito ya no está como antes. Ahora sí perjudica bastante tanto en las escuelas, en el trabajo, así es. Los bloqueos nos afectan de diferente forma a cada persona, ¿no? Quizás en el modo de taxismo nos afectan en el modo del tiempo y el transporte a las personas. Ya que no podemos cumplir con eficiencia en tiempo y forma. Lo que las personas quieren llegar a sobre el tiempo. Tienen que dar más vueltas, gastan más gasolina también, quizás. Así es. Tenemos que buscar por dónde pasar. Tenemos que encontrar una manera por dónde librar el bloqueo, además de que gastamos un poco más de gasolina. Dejarme. Dejarme. Tienen que ayucar como a decir que estamos haciendo absolutamente un poco másérg다.